Ya todos saben que la banda está de joda, que el mar y llora, que el mar y llora Ya todos saben que la banda está de joda, que el mar y llora, que el mar y llora Ya todos saben que la banda está de joda, que el mar y llora Ya todos saben que la banda está de joda, que el mar y llora Porque soy vigilante, porque soy vigilante, vas a morir, vas a morir, vas a morir Dale, van a caracol, dale, van a caracol, dale, van a caracol, dale, 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 dale Ya vas a ver, las ganas que vos tiras te van a volver, ya vas a ver, te lo dedicamos al punto de la vida. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! Esta era la lorosa banda de la niña, que ya quedó a todos lados, ya quedó a todos los partidos. A pesar de los golpes, los partidos perdidos, yo te sigo agretando a mi la tegué. Hicha de Madrid, la puta que te paró, te paró, te paró. Hicha de Madrid, la puta que te paró, te paró. Hicha de Madrid, la puta que 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 te paró. Que la mala mucho más Con la banda la quiero, la tengo ahí más Con la banda la quiero, la tengo ahí más De la buena, que la mala mucho más